Y ya tenemos en el estudio a la ganadora del suéter que nos regaló quien queridísima amiga, Mónica Briceño. Kipan Store, nada más y nada menos. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Kipan y la verdad es que vamos a seguir regalando cosas de su tienda, así que hay que estar súper al pendiente. Evelyn Marlene Martínez, viene de la Colonia 21 de Marcio y fue la ganadora después de muchísimas llamadas. Evelyn, platígamos un poquito, ¿desde cuándo ves el programa de ensalada de pollo? Desde hace como un año. Ándale. ¿Y cada semana? Claro. No te creo, pero bueno, más o menos. ¿Qué opinas del programa? ¿Te gusta? Sí, muchísimo. Y más cuando le dices cosas a Mónica. ¿Qué tal? Bueno, a ver, haga entrar, la güerita entra. A ver, mi reina. Que se lo mida, que se lo ponga. Pero ¿quién te lo regaló, güereja? Kipan. Kipan Store, nuestros amigos de Kipan Store. Ándale, mira tu medida. Mira qué bárbara. Ahí está. Y vamos a regalar, la próxima semana vamos a rifar. Así es. Vamos a rifar un vestido. ¿Te gustó? Muy parecido a lo que traigo yo, así que hay que estar al pendiente, por favor. ¿Necesita darse una vuelta, mi amiga, o qué? Ay, por favor, una vueltecita. A ver, permíteme, para que lo modeles. Que nos módeme bien cómo le quedó nuestro suéter a nuestra amiga Evelyn. Es el suéter que prometimos y rifamos la semana pasada. Venga, eso. Una creación de Kipan. Que es el patrocinador oficial de la bellísima Mónica Briseña. Así es. Ellos están en Paseo del Moral 410 C, Jardines del Moral. ¿Algo que quieras decirnos, querida Evelyn? Nada. Pues este, me da mucho gusto conocerlos. Igualmente a nosotros. Gracias, el gusto es de nosotros y sigue. Ensalada de pollo sí cumple. Exactamente. Sí, cumple. Le debemos como tres meses de suelo a Mónica Briseña, pero ella es amiga. Así es, así es, no importa, total. Corte comercial, amigos de la ensalada. Evelyn, muchas gracias, Evelyn, gracias. Quédate paradita que vamos a salir contigo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte comercial, regresamos, amigos de la ensalada. Ya, qué guapa. Gracias.